Y lo otro es que yo antes de pandemia yo atendía en Providencia, tenía mi gente, me iban a ver, yo feliz con mi consulta porque llegaban y era todo de abrazos, besos, fotos, las atendía, todo muy bien y con pandemia obviamente ya nada de contacto. Estuve una semana atendiendo en pandemia con un plástico y la gente llegaba y así casi como con señas y dije no, definitivamente no. ¿Tú no sentías que conectabas bien con la gente? La canalización se hacía igual pero esa piel a mí me gusta, soy de mucho tocar, entonces esa piel de que la gente, de que fuera así como de una dimensión a otra hablarse. De que algo se traspasa ya en el saludo mismo. Entonces dejé la oficina y le dije un día a mi asistente, ¿sabes qué? Probemos con Zoom, probemos con Zoom a ver si puedo hacer la canalización por Zoom. ¿Te resultó? Y me resultó maravillosa, me resultó mejor por dos cosas. Una, porque la gente está relajada en sus casas. Ahí tengo unas anécdotas que te puedo contar que me pasaron, la gente se relajó demasiado y se olvidó que había cámara. Una, la gente está muy relajada, por lo tanto el contacto sale súper bien, no están preocupados de, como cuando iban a la consulta, tengo que irme a la casa, voy a salir tarde, o la gente que venía del sur o del norte, me dice, pucha voy a perder el bus. Eso es uno, súper relajado y segundo, que estoy atendiendo mucha gente en el extranjero, que obviamente no puede viajar a Chile a atenderse y lo hago por Zoom. O sea, ha sido una buena experiencia. Buenísimo. Y eso sigue. Sí, no vuelvo nunca más a una consulta física. No. Entonces ahora lo que voy a hacer, atiendo por Zoom y giras. Entonces en las giras, abrazo, chupeteo, beso, todo.